hola familia regresamos con otro vídeo este va a ser para hablarles sobre los tesoros en el móvil en el celular muchos dejaron de cazar porque ya no se puede jugar por la pc aún así yo sigo participando cuando puedo sigo haciendo los rush porque tal vez me puedo ganar punto cero uno de sparks o me ayuda con el spark tycoon porque hago los cents y ya no tengo que buscar tesoros todo el día pero en fin mil disculpas que se vea medio raro la pantalla pero tengo que hacerlo por el móvil pero hoy estamos en el rush y muchos se preguntan cómo es posible que esos jugadores puedan encontrar tantos tesoros en tan poco tiempo por ejemplo este jitter siempre casi quedan los primeros tres como es posible de que encuentre tantos casi estar encontrando uno cada medio minuto pero voy a hablarles algunas cositas eso sí les pido que por favor le dejen un like al vídeo si les ayuda tuve que viajar hasta Birmingham de los ángeles perdón de santa clara para hacer este vídeo para ustedes pero vamos a hablar de dos cosas ok no voy a hacer el rush total porque tengo que tomarme mi tiempo para enseñarles que lo que tienen que hacer vamos a buscar un tesoro estándar para que hable yo del primer truco una cosa que tienen que hacer primero antes de empezar el rush que no lo hice yo activen siempre sus tesoros siempre siempre activen el botoncito del del tesoro y después ya activen el concurso el rush porque se van a perder unos 23 segundos más nos vamos a venir por acá vamos a ver normalmente le hago así la pantalla en el celular busco dónde están avioncitos para poder brincar a ese lugar y también recuperar los sense que me puedo gastar esto lo hago en los estándares ok entonces ya van tres voy a ir para acá pero una cosa que quiero que que se den cuenta que me regreso aquí el reloj a mano derecha que va que nos dan cinco minutos este reloj durante el rush familia van a apretar para activar el siguiente tesoro normalmente digamos que estoy haciendo el rush encuentro un tesoro tengo que apretar ya que abajo los tres puntitos es nunca hacer eso luego apretar el botón de los tesoros son dos son dos clics y después el tercero que es el activar el tesoro con este truco solamente se tiene que apretar una vez y automáticamente nos lleva a la ventana de activar el siguiente tesoro no tengo que apretarle aquí en el menú el botón del tesoro miren llegué a esta panza y pantallita pero si la aprieto aquí al reloj que me quedan tres minutos la aprieto me lleva automáticamente para activar el siguiente tesoro eso me está tardando me tardó unos tres cuatro rushes para poder acostumbrarme acostumbrar a mi cerebro a hacer ese nuevo movimiento porque siempre venía que los tres puntitos después apretar el botón del tesoro y después le apretaba activar el tesoro son tres clics ahora solamente le aprieto el reloj azul y después lo activo y son solamente dos de que hagamos el rush lo van a ver bueno voy a venir para acá vamos a ver si aquí lo encontramos no estoy un poquito lejos cuando busco los estándares le hago le pongo los bordes de los de los barrios porque me ayuda un poquito más o menos a saber dónde estoy también aquí me vengo busco en el mapa donde hay sense cuando hago los estándares solamente porque ya recuperé los sense que gasté imagino que ha de estar por acá vamos a mandarlo miren aquí ven aquí en la pantalla a mano derecha sigue el reloj este corriendo ok si éste fuera yo estoy jugando en el rush le pondría yo que se vaya yo al tesoro me lleva el tesoro y el reloj azul de los 15 minutos del rush sigue activado le doy ahí y me llega me lleva automáticamente a esta ventanita creanlo o no simplemente hacer un clic menos ahí nos ahorra yo diría que en esos no sé unos 20 30 segundos que tal vez para muchos de ustedes digan no eso no es suficiente pero hay muchas veces que me he quedado corto por un movimiento para encontrar un tesoro más bueno familia que creen no grabé la mitad del vídeo solamente grabé el principio y el final y esta segunda parte estoy explicando el truco el segundo truco pero veremos ya que estoy en londres así es que el mapa se va a ver diferente vamos a empezar ok hablamos de que tenemos que activar el tesoro antes de comenzar le doy al tesoro y les voy a explicar primero que lo que normalmente hago aquí activo el tesoro espero que no se me acabe en los centros ok aquí está la flechita me dice que me venga para acá donde ya está más grande me voy a venir a mi propiedad y lo que hacía una vez que encontrar una propiedad la seleccionaba la hago confirmar y después la apretaba el peón confirmo peón abajo mano izquierda la hago el zoom y miren todo lo que se tardó en llegar ok otra vez una vez más vamos para acá voy a seleccionar la propiedad a ver una baratita son 25 ok peón confirmar y después otra vez el peón a mano izquierda y después la hago el zoom cuenten cuántos segundos me estoy tratando para que se muestren las propiedades todavía me falta dónde están los bordes ya casi llego ya ya está casi al borde vamos acá peón confirmar peón abajo mano izquierda la hago el zoom y ya pero ahorita cuando activa el otro tesoro les voy a enseñar cómo es que hago que las propiedades no desaparezcan voy a estar por acá me imagino aquí bueno voy a dejar que llegue solito el explorador para no gastarme el sen porque creo que ya se me van a acabar los sen bien ya por fin llegó mi explorador en el tesoro ahora les voy a enseñar qué es lo que hago cómo estoy cambiando mi método aún activamos el tesoro ok ahora a dónde me lleva vamos para acá ya seleccioné la propiedad voy a dar el tesoro y confirmar pero después de que la haga confirmar voy a a presionar la pantalla poner mi dedo en la pantalla y me tomó unos dos rushes para más o menos poner la presión correcta para que no porque la apretaría muy rápido y miren se abría se abre la ventanita de la propiedad lo que trato si puedo es darle aquí en las en las calles porque no hay propiedad entonces no se abre ninguna ventana pero tienen que saber con cuánta fuerza van a presionar el la pantalla del teléfono ok 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 una vez más voy a poner confirmar darle en la calle si puedo apenas tocar la pantalla para que detecte mi la presión de mi dedo y van a ver cómo no se desaparecen las propiedades vamos a ver si puedo hacerlo la primera a veces me equivoco pero miren no se pude mover la pantalla otra vez para que no se desapareciera vamos a hacerlo otra vez a veces me funciona bien a veces no peón confirmar y después pantalla vieron cómo no se desapareció ahora una vez que las que las propiedades no se desaparecen el siguiente paso tengo que dar el peón abajo mano izquierda tiene que ser rapidísimo muy muy rápido para que no se me salgan las flechas que me indique dónde está la siguiente propiedad la siguiente la me salgan las flechas indicándome dónde para dónde ir para dónde mover mi mi explorador al siguiente movimiento una vez más ahora lo que voy a hacer es confirmar dar al mapa esperemos que no se desaparezcan las propiedades le voy a dar al peón en lo que el peón llega a esa propiedad voy a poder seleccionar esa propiedad y me va a salir la flecha ahí van a ser unos dos segundos que me voy a ahorrar en ese movimiento confirmar peón este propiedad vieron cómo me salió la flecha ya me puedo mover a la siguiente propiedad otra vez más peón confirmar pantalla peón propiedad y me pasé voy a estar por acá miren qué rápido peón confirmar pantalla peón esto me da la oportunidad de que pueda mover mi mi explorador lo más pronto posible ah tonto pensé que estaba yo en el rush las digo porque se me están bajando mis mis cents ahí está bien ahora sí estoy grabando verdad bueno ese es el chiste familia ahorita que haga yo vean el rush la otra parte del vídeo ya lo acabé de editar van a ver como digo peón activar dar a la pantalla para que no se desaparezcan las propiedades la aprieto al peón abajo mano izquierda en lo que llega a mi explorador a la propiedad puedo seleccionar cualquier propiedad cercana me sale la flecha después le hago el zoom para que vea más el mapa y en lo que hace todo eso el explorador ya llegó a esa propiedad que seleccioné pero ya me me puedo mover más rápido entre las flechas ese es el truco que les estaba yo diciendo familia así es que espero que les ayude y ahorita que que vean el el resto del vídeo se van a dar cuenta como lo hacía y por cierto me perdí del último tesoro por un movimiento me faltaban 5 segundos para poder reclamar el último tesoro pero así es la vida bueno familia que disfruten el resto del vídeo ok vamos a empezar el rush a ver yo digo que se van a necesitar unos uff mínimo unos 13 14 para poder quedar en los primeros 50 ok recuerden siempre activen el tesoro primero nos vamos a venir aquí al tesoro y ya no vamos a tener que apretar a los 3 puntitos durante el rush vamos a apretar al reloj azulito que nos sale arriba mano derecha ok ok vamos a ver y comenzamos si no está muy lejos creo le bajo me acerco selecciono aquí le aprieto el peón le aprieto aquí una propiedad ya me salió la flecha luego luego otra vez la propiedad el peón confirmo le aprieto la pantalla peón me pasé vieron la flecha como salió rapidito esto es lo que hacen estos jugadores para ahorrarse tiempo y me pasé feo cuando hice el tercer movimiento ok peón no si ya estaba yo cerquita que feo me pasé pero muy muy feo peón propiedad confirmamos oh mapa peón propiedad uff también falta un poco aquí vamos a ver si aquí me lo da ok oh no al reloj verde bueno ahora es verde el reloj lo apretamos ahí vieron automáticamente mi dedo se fue a los tres puntitos aún tengo que acostumbrar a mi mente a no hacer eso ok peón confirmar mapa peón propiedad ok por acá tiene que estar peón confirmar mapa peón propiedad vieron vieron lo rápido ah peón confirmar oh ahí está miren que rápido encontré ese ah me equivoqué le hice los tres puntitos otra vez para que vean que mi mente aún está acostumbrada a los tres puntitos peón confirmar propiedad pum ahí está ah otra vez los tres puntitos perdón aquí el reloj verdecito a ver o está lejos aquí la flecha vamos hasta acá ok peón confirmar mapa peón propiedad por aquí hay propiedades peón confirmar mapa peón propiedad uh ahí está está no aquí tiene que estar aquí tiene que estar aquí confirmar mapa peón ahí estoy y no me lo da reloj ok vieron tengo que decirme a cambiar como he buscado tesoros por cuatro años ok vamos aquí peón confirmar mapa peón propiedad también trato de darle en propiedades chiquitas no grandes porque eso porque eso nos puede perjudicar con el tamaño de la propiedad nos puede dar flechas muy muy equivocadas peón confirmar mapa peón propiedad uh estoy muy mal están grandes grandes estas propiedades mapa propiedad miren como no desaparecen las propiedades ahí está reloj spawn confirmar sí ok aquí está vamos a ver por aquí selecciono la propiedad peón confirmar le aprieto el mapa peón propiedad ya me para el momento que llegue mi peón ya estoy moviendo el mapa a la siguiente al siguiente lugar a ver peón confirmar darle al mapa peón propiedad uh ahí estoy aquí está aquí está miren como se tarda en llenarla en darme las propiedades ah me pasé no lo puedo creer hijo de su se tarda en dármelos ahorita ok reloj verde spawn confirmar bien está un poquito lejos vamos para acá peón confirmar darle al mapa peón propiedad boom ya me estoy moviendo me estoy moviendo a la siguiente así es como le hacen estos jugadores para que encuentren esos tesoros más rápido peón confirmar mapa peón propiedad y tal vez van a decir no es que esto no no es mucho pero cada segundo cuenta en el rush familia es cosa de practicar no tres puntitos el reloj todavía batallo con eso mucho 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 ok es el último ya paro el video pero si familia muchísimas gracias por acompañarme en este video espero que les ayude un poquito espero que me haya podido haber explicado está un poquito difícil está un poquito difícil explicar sin el el ratón déjenme saber si les ayudó si ven que está mejorando con con la búsqueda de tesoros no hay que desaprovechar las oportunidades porque los sparklets tal vez valga mucho aunque quedemos en el lugar número 45 nos van a dar punto cero cero uno sparklets así es que hay que aprovechar eso bueno familia que tengan bonito día no se les olvide no se les olvide que tenemos el sorteo del concurso de los huevos pregúntenle a prospector que es lo que sobre su clase de diseño tal vez les ayude a hacer sus propios diseños y así sacarle ganancia el juego bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso que es chau y que es que es que es que es que es que es Gracias por ver el video.